Marilena Norteña Arriba las palmas Bellos bailes de mi Perú En árbolas con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría Un motivo con que soñar Que suena solo se escucha Un sano cantar Bellos bailes de mi Perú En árbolas con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría Un motivo con que soñar Que suena solo se escucha Un sano cantar Vuela por los aires Deja que termine clara melodía Y regió con paz La suave cadencia hace que tu baile Que en otros confines logre brillar Eres tan hermosa Eres tan hermosa Norteña y Peruana linda Marinera no hay como la marinera Con tu zapatear El poncho a tirar El poncho a tirar Pisado falto Vas a conquistar Así de bonita es la marinera Que solo se baila de corazón Así de bonita es la marinera Que solo se ama Entra Con todito el corazón Al hablar de marinera Con norteña emoción En Trujillo señores Le ponemos alma y corazón Otra vez Otra vez Eso es ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Bello baile de mi Perú En árbolas con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría Un motivo con que soñar Que suena solo se escucha Un sano cantar Bello baile de mi Perú En árbolas con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz En tus notas hay alegría Un motivo con que soñar Que suena solo se escucha Un sano cantar Vuela por los aires Deja que te admire En clara melodía Y regio con paz La suave cadencia Hace que tu baile En otros confines Sobre brillar Eres tan hermosa Norteña y peruana Linda Marinera no hay como tú Con tus zapatear El poncho al girar Frisado faldón Vas a conquistar Así de bonita es la marinera Que solo se baila de corazón Así de bonita es la marinera Que solo se ama Entra Con todito el corazón Yo quiero que el mundo vive Y al bailar Y al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Y al bailar se sienta libre Al compás de mi marinera Que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera Que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Yo soy Perú Sangre inca y española Yo soy Perú Y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Y en los pies de una hermosa Y en los pies de una hermosa chola Voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Y en los pies de una hermosa chola Voy a revivir mi historia Yo quiero que el mundo vibre Y al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre Y al bailar se sienta libre Al compás de mi marinera Que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera Que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo El mensaje de mi pueblo Yo soy Perú Sangre inca y española Yo soy Perú Y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Y en los pies de una hermosa chola Voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria En la sierra, montaña y costa Y en los pies de una hermosa chola Voy a revivir mi historia Ha sido mi juramento Tenerte en este momento Sentir de cerca tu aroma Tenerte aquí De todas las cosas bellas Tu sonrisa es la pionera Tus manos junto a las mías Me hacen feliz Has sido mi juramento Que no escapes de mis sueños No quiero dejarte Nunca te quiero aquí Voy a gritarle a los vientos Que te amo desde hace tiempo Que tú eres lo más hermoso Que conocí Si ha sido tu juramento Que yo entre tus sentimientos Solo debiste decirlo Y no callar Sentir lo mismo que sientes Ha sido mi gran tormento Creer que no me querías Ni hacia llorar Yo he sido tu juramento Y he sido siempre mi anhelo Porque perder más el tiempo Para vivir Hagamos que este momento Aleje nuestros tormentos Hagamos que nuestro sueño Sea real Soy tan feliz Solo de tenerte cerca Mi corazón Soy tan feliz Llena de caricias tuyas Quiero vivir Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Ha sido mi juramento Que no escape de mi sueño No quiero dejarte Nunca te quiero aquí Voy a gritar Voy a gritarle a los vientos Que te amo desde hace tiempo Que tú eres lo más hermoso Que conocí Si ha sido tu juramento Que yo entre tus sentimientos Solo debiste decirlo Y no callar Sentir lo mismo Sentir lo mismo que sientes Ha sido mi gran tormento Creer que no me querías Ni hacía llorar Si ha sido tu juramento Y ha sido siempre mi anhelo ¿Por qué perder más el tiempo para vivir? Hagamos que este momento Aleje nuestros tormentos Hagamos que nuestro sueño sea real Soy tan feliz Solo de tenerte cerca a mi corazón Soy tan feliz Llena de caricias tuyas Quiero vivir Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!